Juntos que podamos resolver, seguramente muchos de ellos pueden llegar a ser cuestión de orden, pero cada caso es distinto y en este sentido nosotros estamos focalizados, repito, ante las circunstancias y ante lo que ya desgraciadamente sucedió, en apoyar, en ayudar y tratar de sacar aprendizajes de todo esto con la tristeza que evidentemente genera.